A nivel nacional se convocan los mejores, ya está Dr. Shuri en Rotonda, ahora representando el Rincón de los Ances, provincia de Neuquén, de la mano de los hermanos Ortiz, señores, ya se encuentra Dr. Shuri, miren qué presentación la alazón, señores, del Rincón de los Ances, impecable, inmaculada está la alazón del Rincón de los Ances, señores. ¡Está el caballo del pueblo rotondo, señores! ¡Ahí está el truco, el representante de todos los celederos! ¡Acompañemos con un aplauso! ¡Acompañemos con un aplauso! ¡El representante de San Rafael! ¡Sí! ¡Ahí está el truco, señores, el de los celederos! ¡El pensionista de San Martín! ¡Es el distinto campo! ¡Propiedad de Víctor Martín! ¡Señores, qué más que decir! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Aquí está el truco, señores, qué más que decir! ¡Aquí está el truco! ¡Aquí está el truco! ¡Gracias!